Ay, ojalá que nunca se pague sin la luz que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que yo existe en este mundo loco Y la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo ¿Cómo te pago con lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago con lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Antes decía mami, ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás Porque iba a llorar, voy a llorar si tú te me vas ¿Cómo te pago con lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago con lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Hay quien tiene su madre bien lejos y otros no la tienen Hay quien tiene a su madre en la casa pero no la quiere ¿Cómo llaman la mía con este amor profundo? Porque para mí el amor de una madre es lo más grande del mundo ¿Cómo te pago con lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago con lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Valoremos a nuestras madres que son los más sagrados que tenemos en esta vida Te quiero, mamá ¿Cómo te pago yo, mamá? ¿Cómo te pago yo, mamá? ¿Cómo te pago yo, mamá? Siempre estaré contigo Que nunca te falte nada Porque tú te amaras esta, mamá